Música Preludios de la Dragonlance, 4 La misión de Riverwind Paul B. Townsend and Tanya Calle Cook, 1996 Audio libre editado por Juan Pablo Flores Montaño Para El Amo del Calabozo, 2024 Música 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 Décima segunda parte Música 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 ¿Perdonarte por qué? ¿Por tus dudas? Ellas han sido la plaga que ha asolado KRYNN a lo largo de las pasadas centurias. ¿Por tu miedo? Él es parte integrante en un mundo de seres de carne y hueso, hace la vida fugaz y dulce, pero también dura y peligrosa. No tengo nada que perdonarte, nieto de Wanderer. Una figura nívea apareció ante el quesu. Era una mujer en la flor de la vida, de piel blanca y largo cabello pelirrojo que ondeaba al soplo de un viento que Riverwind no sentía ni oía. Sostenía la vara de tosca madera que él había arrebatado de las manos de la estatua. Levántate, Riverwind, y mírame. El joven obedeció. Creé esta vara de un zafiro celeste, el mismo cristal del que están hechos los tronos de los dioses del bien. En la era de los sueños, los dragones malignos hirieron y mutilaron a tantos inocentes que arranqué un fragmento de misolio y lo envié a KRYNN a fin de otorgar a los clérigos de mi culto el don de la curación para que sanacen a, quienes precisaran su ayuda. Los labios de la imagen no se movieron mientras hablaba. El fulgor de la vara aumentó en intensidad hasta que la apariencia de madera se desvaneció por completo. Ahora la ves en su verdadera esencia. Es la vara de cristal azul. La diosa sonrió con dulzura y prosiguió. Sólo aquel cuyo corazón sea intrínsecamente bueno, puede tocar el bastón sin sufrir daño. Tiene poder para sanar, originar luz, disipar maleficios e influencias negativas, neutralizar el miedo y, manejado por alguien cuyo espíritu haya sido mi morada, devolver la vida a los muertos. ¿Qué he de hacer con él, señora? Llévaselo a tu amada. Ella sabrá cómo proceder. Con mi vara de cristal azul se cumple la misión que te fue encomendada. Ella dará a conocer mi nombre a tu pueblo de nuevo. Mas, no debe permanecer fuera de mi templo por mucho tiempo, ya que incluso un fragmento de zafiro celestial se menoscaba si lo manejan manos mortales en demasía. Toma la vara, mi buen Riverwind, y entrégasela a Goldman. Lo juro, venerable señora. No me apartaré de ella hasta que la ponga en manos de mi amada. La imagen blanca se desvaneció en la luz azul, que creció en intensidad hasta tornarse cegadora. Riverwind sintió renacer el dolor en la espalda. Diosa. Misakal. Gritó. La vara de cristal azul salió del resplandor y cayó en sus manos. Un hormigueo le recorrió el cuerpo y, al punto, la herida de su espalda sanó. El ojo, cerrado por la contusión, se abrió al desaparecer la hinchazón. Todos los cortes y lesiones se disiparon como si nunca hubiesen existido. Por un breve instante, el guerrero vislumbró la morada de los dioses, torres de cristal inmensas, relucientes, y supo, como en una revelación, que una sola de sus facetas era más grande que todo KRYNN. Aquellas torres gigantescas no eran otra cosa que las patas de los tronos de los dioses. Entender toda su grandeza estaba más allá de la comprensión humana. Lo hará bien. Sabia lección, Misakal. Gracias, Paladine. Estaba destinado a ello. Hazlo regresar ahora. Sí, mi señor. Que así sea. Despertó en el mismo lugar donde se había tumbado para morir, al pie de la estatua. Riverwind se levantó, libre de las trabas del dolor y las heridas. Ni una gota de sangre manchaba sus ropas harapientas o el blanco suelo de la cámara sagrada. La luz azul se había desvanecido y las sombras habituales ocupaban de nuevo su lugar. La vara yacía en el piso, al pie de la base de la estatua. El guerrero la recogió. Una vez más, su aspecto era de madera corriente. Tenía unos cinco centímetros de grosor y poco más de metro y medio de largo. Riverwind la apretó contra su pecho al tiempo que alzaba la mirada hacia Misakal. Gracias, señora. Gracias por devolverme la vida. Pondré en manos de Goldman Tuvara. Cuando salió del templo, era de noche. Solinari, la luna plateada, alumbraba las tierras pantanosas que rodeaban el santuario. A esta región se la llamaba, con toda razón, las tierras malditas. Desde Saksarot hasta las montañas desoladas, el terreno era una ciénaga apestosa de aguas negruzcas, limo, árboles conocidos por el nombre de, garras de hierro, e, islas, de esponjoso césped. En las tierras malditas abundaban las serpientes y estaban plagadas de insectos que inoculaban fiebres. El guerrero cogió una espada y la vaina de un draconiano, ahora convertido en polvo, y se la ajustó al cinturón. Permaneció en silencio un momento, rememorando cuanto había acontecido. El estupor por cuanto había visto y oído relegaba cualquier otra sensación o pensamiento. Alzó la cabeza con brusquedad. Dian La muchacha vagaba perdida por las tierras malditas, aturdida, fuera de sí por el terror al espacio abierto. No le agradaba la idea de salir en su búsqueda, pero cabía la posibilidad de que hubiese sufrido un accidente o caído presa de alimañas o salteadores. Peor aún, el hombre de las llanuras abrigaba serias dudas de que Dian razonase con claridad. Tal vez, en su desatino, se había metido en tierras movedizas o en una poza al intentar vadearla. Piensa, Riverwind, se exhortó. ¿Qué haría Dian? A su izquierda, el guerrero divisó un pozo de unos nueve metros de diámetro, rodeado en parte por los restos del antepecho. No vio señales de que la muchacha hubiese tomado aquella dirección. Dian estaba aterrorizada por el amplio cielo azul y cegada por la luz del sol. Sin embargo, había ascendido a la superficie con anterioridad. Claro que la elfa había comentado que se asomaba al mundo exterior solo por la noche. Para un habitante de las grutas, la oscura bóveda nocturna no resultaría tan amedrentadora como el espacio azul con que se encontraron al abandonar el templo. Si Dian había estado paralizada durante las horas diurnas, quizás se había recobrado lo bastante al caer la noche para regresar al lugar donde lo había visto por última vez, aquí, en el santuario. Tan seguro estaba Riverwind de haber llegado a la deducción correcta que la llamó en voz baja. D, reiteró la llamada con más fuerza, Dian. Se escuchó un sollozo, seguido de un murmullo. Aquí. El joven se dio media vuelta y remontó los peldaños de la escalinata. Allí, acurrucada en un rincón apartado del pórtico, se encontraba la elfa. No hizo el menor movimiento hasta que Riverwind se arrodilló a su lado, entonces se abrazó a él con una fuerza desmedida, producto del terror. ¿Te encuentras bien? Preguntó Riverwind con suavidad. Ella no le respondió, sino que mantuvo el rostro apretado contra su pecho. Temí que te hubieses perdido en la ciénaga. Creí que habías muerto. No uno de los hombres lagarto me causó una lesión mortal, pero la diosa me reanimó y curó mis heridas. Me entregó esto. La muchacha se sentó y él acercó la vara para que la viese. Dian escuchó desconcertada el relato de Riverwind sobre la revelación de la diosa y la misión encomendada. Ha sido elegido por los dioses, musitó. Le acarició la mejilla y, de manera impulsiva, lo besó, pero Riverwind se apartó con brusquedad. No. Sabes que amo a otra. Ella está muy lejos. Goldman está siempre conmigo, aquí, afirmó, posando la mano sobre su corazón. Dian retrocedió y buscó el abrigo de las sombras de la pared del templo. Lo siento, susurró. Pensé que, tal vez, al cambiarme verías de forma diferente, no como a una niña, sino como a una mujer. Riverwind la sujetó por la barbilla. Eres una mujer preciosa, Dian. Y muy valiente. Una valiosa compañera. La mirada del guerrero se quedó prendida en los enormes ojos oscuros de la elfa, unos ojos que lo contemplaban con franca devoción. Y, mientras le explicaba la futilidad de sus sentimientos por él, se encontró a sí mismo inclinándose sobre su rostro menudo. La joven puso su mano en la del guerrero, todavía posada con suavidad en su mejilla. Un leve temblor agitaba los labios femeninos. Una compañera fiel y muy hermosa, repitió en un susurro. Dian apenas podía soportar la cercanía del hombre, su ternura. Su corazón, su alma, rebosaban de amor por él. Te quiero, Riverwind, confesó en un susurro. Aquellas palabras rompieron el hechizo. El guerrero retiró la mano de su mejilla y se apartó. La actitud del hombre la hizo retroceder como si la hubiese abofeteado. Lo siento, se disculpó Riverwind. Eres mi amiga y daría mi vida por salvar la tuya, pero mi corazón pertenece a otra. Puso fin al asunto incorporándose y ajustando el cinturón de la espada a sus caderas. Busquemos un lugar donde refugiarnos. Mañana procuraremos cruzar las tierras malditas. Dian apartó la mirada de la alta figura del hombre, iluminada por la luz de la luna. ¿Por qué no lo intentamos esta misma noche? Atravesar la ciénaga de noche sería un suicidio. Alargó la mano hacia la joven, quien, tras cierta vacilación, la aceptó. Partiremos mañana. Tras un sueño reparador, Riverwind se despertó descansado, con renovada fuerza, a pesar de haber dormido en el frío suelo de piedra. Se desperezó y sonrió al paisaje bañado por la luz solar que divisaba a través del hueco de la ventana. Él y Dian se habían refugiado en un pequeño edificio, algo alejado del núcleo principal de construcciones que rodeaba el templete. Antes de sumirse en el sueño, lo inquietó durante un tiempo la posibilidad de que Sans hubiese enviado a más draconianos en su persecución. Sin embargo, era probable que el capitán reptiliano creyese que se hallaban a kilómetros de distancia para entonces. Lo cierto es que en toda la noche no se había detectado señal alguna de movimiento de tropas. Dian no estaba en el mismo sitio donde se había acostado. Al amanecer, se había retirado a un rincón alejado, buscando el abrigo reconfortante de las sombras. Cuando el guerrero se acercó a despertarla, la encontró con los ojos abiertos de par en par, mirando al frente con fijeza. Dian, ¿te encuentras bien? La luz ha regresado, balbució. La luz asesina. ¿Te refieres al sol? Claro, sale cada mañana. La elfa parpadeó y guardó silencio. Él le dio un abrazo afectuoso a la par que anunciaba, voy a las charcas a ver si encuentro algo de comer. Estoy hambriento. En el exterior, todo cuanto quedaba de la batalla del día anterior eran las posesiones metálicas de los draconianos. Incluso la ceniza de las criaturas muertas había sido esparcida por el aire. Riverwind deambuló por los alrededores hasta dar con un cuchillo de hoja larga, y ató el arma con un trozo de liana a una rama recta de un, garra de hierro. El resultado fue una burda lanza. Cazó unas cuantas ranas que ató a unas lianas cortas y las echó de cebo a una charca somera. Aguardó inmóvil, con el sol de cara. Poco después el agua se removía en torno al improvisado cebo. Arrojó la lanza en el líquido verdoso oscuro y la extrajo acto seguido. Un pez grisáceo, gordo, se debatía a coletazos en la hoja del cuchillo. Pronto había pescado otros dos peces. Dian Llamó con tono triunfante al entrar en el refugio. Mira, son barbos. Pero sus animosas frases no obtuvieron respuesta. La elfa de las cavernas de este estaba encogida sobre sí misma, formando un prieto nudo. El guerrero trató de soltarla al tiempo que pronunciaba palabras reconfortantes, pero la única reacción de la joven fue sacudir la cabeza de manera reiterativa. Riverwind pasó de la impotencia a la frustración y, de esta, a la cólera. Mírame. Hemos de marcharnos cuanto antes. Tienes que superar ese miedo. No hay nada en el espacio abierto que pueda causarte daño, exclamó con vehemencia. Tiró los barbos al suelo, a los pies de la elfa. Cuando los hubo limpiado y troceado, tarea por otro lado muy laboriosa al contar con el largo cuchillo como única herramienta, ensartó los filetes en palos y los asó al fuego mortecino y humeante de unas ramas de, garras de hierro. En uno de los edificios ruinosos, al norte del templete, encontró una fuente de piedra de jabón en la que se había almacenado agua de lluvia. Llenó una pieza de las armaduras draconianas con el fresco líquido y le llevó este adián, junto con el pescado cocido. Pero la joven no lo comió, estaba paralizada y ni siquiera parecía escuchar a Riverwind. Mientras consumía su ración, el guerrero reflexionó sobre el estado de la elfa. Sin duda, podía considerarse una enfermedad, como las fiebres o la viruela. Entonces recordó los poderes curativos de la vara de Misakal. Con todo, no sabía con certeza cómo proceder para que surtiera efecto. Tomó el callado como si se tratara de una lanza y tocó a dián con la punta. No se produjo cambio alguno. La vara conservó su tosco aspecto de madera, sin emitir el más leve fulgor de zafiro. Era inútil intentarlo, no tenía idea del rito a seguir para activarla. Vamos al templo, anunció el guerrero, en tanto alzaba a la joven en sus brazos. Ella suspiró y se relajó lo bastante como para facilitarle la tarea. Gigante, musitó. Tan pronto como salieron del edificio, Dian se estremeció y gritó aterrada, pero Riverwind la sujetó con firmeza y apresuró el paso hacia el santuario. Una vez dentro, se arrodilló ante la estatua de la diosa y tumbó a la elfa en el suelo. Venerable Misakal, ilumina con tu luz la mente de esta muchacha. Libérala de su miedo. Devuélvele la salud. Tampoco en esta ocasión ocurrió nada. La estatua permaneció fría e inanimada, con los delicados dedos de mármol cerrados en torno al vacío ocupado antes por la vara. El rojo velo de la ira amenazó con cegar la mente del guerrero. Apretó los puños. Perder la calma no serviría de nada. Una vez más, tomó a la joven en sus brazos. Vamos a salir, anunció con severidad. Tienes que aprender que no hay nada que temer. El cielo no es tu enemigo. El espacio abierto no encierra peligro. No. Por favor, no. No lo soporto. Los temblores la sacudían de pies a cabeza. Lo harás. No tenemos alternativa, o nos ponemos en marcha, o Sans nos apresará. Obligó a Dian a salir a la luz del mediodía. Unas nubes esponjosas y grises flotaban a la deriva en el cielo y proyectaban juegos de luces y sombras. Riverwind caminó hasta la franja arenosa que separaba las arcaicas piedras del pavimento, del bosque de, garras de hierro. Dian se aferraba al guerrero, con la faz enterrada en el amplio torso del hombre. Él intentó apartarla, pero la elfa se resistía con una energía nacida de la desesperación. Suéltame, ordenó Riverwind. Suéltame. Al ver que Dian no le obedecía, le separó el rostro a la fuerza. La joven tenía los ojos desencajados por el terror. Se sentía mareada, con náuseas, sabía que, si Riverwind la soltaba, se precipitaría en el vacío. Al guerrero le partía el corazón verla tan asustada, pero estaba convencido de que no tenía más remedio que mostrarse inflexible. Mírame. Mira a tu alrededor. No hay peligro, le dijo con firmeza. No es tan sencillo. Me repito que no debo tener miedo, pero no surte efecto, argumentó con un hilo de voz, los labios temblorosos. Te voy a soltar, anunció Riverwind. Dian cayó de rodillas al instante de dejarla en el suelo. Cuando la soltó, lanzó un grito penetrante y se tiró de bruces sobre la arena, arañó y escarbó la tierra en un desesperado intento de cavar un agujero seguro y agradable en el que esconderse. Basta. Gritó el guerrero, a la par que procuraba agarrarla por las muñecas, mas la muchacha lo golpeó con los puños y se escabulló de su presa. Basta he dicho. Te estás comportando como una demente. Una sombra pasó sobre las dos figuras forcejeantes. En principio, Riverwind no le prestó atención, dando por hecho que se trataba de alguna nube. Pero la sombra se detuvo y quedó cernida sobre ellos. Al tiempo, escuchó un sonido apagado, mantenido, semejante a un aleteo, que coincidía con las ráfagas de aire que le agitaban los cabellos. Dian se giró boca arriba. Lanzó un grito a la vez que señalaba con el dedo tembloroso a un punto por encima del hombro del guerrero. Riverwind se volvió, todavía articulando unas palabras para convencer a la elfa de lo absurdo de su miedo, pero enmudeció en mitad de la parrafada. No era el cielo lo que señalaba la elfa. Cernida a unos 30 metros de altura, batiendo las alas con lentitud para mantenerse en el aire, se hallaba la hembra de dragón. Las negras escamas refugían en destellos iridicentes al reflejar la luz sola. Las garras de las alas eran níveis. La cabeza, sustentada por un cuello largo y serpentino, se remataba en unos cuernos de aspecto ominoso. Kizant, la señora de Saksaroth, los contemplaba con la misma indiferencia con que un humano observaría a unas hormigas. Riverwind estaba paralizado, sobrecogido por el terror que inspiraba el dragón, con la mirada prendida en la criatura cernida sobre su cabeza. Un monstruo de mito y leyenda. Un ser en cuya existencia nunca había creído. Kizant ladeó la testa con burlona atención. Abrió las fauces y una lengua larga culebreó una y otra vez. La astada cabeza se inquinó ondeante en dirección a los dos amigos. Dian dejó escapar un grito sofocado y se incorporó de un salto, superado el miedo al espacio exterior por el terror al dragón. Vacilante, a trompicones, buscó cobijo en el interior del templete. La reacción de la elfa sacó del estupor en que se hallaba sumido Riverwind. Se conminó a moverse, a correr tras Dian. Busca refugio, repetía una voz en su cerebro. Busca refugio en la diosa. Los relucientes ojos de Kizant siguieron sus movimientos. Con displicencia, casi con desgana, escupió un reducido chorro de ácido al hombre que huía. El guerrero se zambulló en el interior del templo justo al mismo tiempo en que las gotas cáusticas salpicaban la escalinata. El ácido siseó y burbujeó y corroyó el mármol arcaico. Ya a salvo en el interior del santuario, Riverwind se quedó pegado a la pared. Dian estaba acurrucada, a sus pies. Los dos amigos temblaban como asogados. Al perder de vista al dragón, cierta coherencia volvió a imperar en la mente del guerrero. ¿Qué iban a hacer ahora? Kizant había regresado y, con ella, su perdición. No tenía la menor posibilidad de salir victorioso de un enfrentamiento con un dragón. La mera contemplación de la criatura le helaba la sangre en las venas. La mirada desalentada del hombre de las llanuras se posó en la vara de Misakal, recostada contra la pared. Las palabras de la diosa resonaron en su mente. Solo aquellos cuyo corazón sea intrínsecamente bueno pueden tocar el bastón sin sufrir daño. El acero no prevalecería contra la magia y el ácido de Kizant, pero quizás, en un simple callado, bendecido por una diosa, estaba la respuesta. Riverwind rogó a Misakal para que le diera fuerzas y cogió la vara. Apenas sus dedos lo rozaron, el callado emitió un radiante fulgor azul. El joven, cogido por sorpresa, estuvo a punto de dejarlo caer, más enseguida recobró la serenidad. Cerró los ojos y apretó con fuerza la vara. La diosa estaba con él y su benéfica presencia trascendía al callado. Con su ayuda, sería capaz de hacer frente a la bestia. Riverwind se encaminó a las puertas del templo, enarbolando la vara. La hembra de dragón se había posado en la plaza pavimentada, cerca del orificio del pozo. Al ver aparecer a Riverwind en la escalinata, emitió un siseo. ¿Qué tienes ahí, hombrecillo? La vara semejaba a un reluciente zafiro, su resplandor eclipsaba el brillo del sol. Atrás. Ordenó el guerrero. Haré lo que me plazca, replicó con desdén Kizant, que al hablar dejó al descubierto unos dientes largos y blancos. ¿Quién eres tú, que osas invadir mi reino? He dicho que atrás. Carezco de paciencia para perder el tiempo en vanas discusiones con un humano. Ese palo azul es muy bonito. Entrégamelo y te perdonaré la vida. Muy generoso por tu parte el concederme lo que ya poseo, replicó Riverwind con un ligero temblor en la voz. Estarás vivo hasta que yo decida lo contrario, espetó Kizant, más irritada por momentos. Extendió una de las patas delanteras e hincó las garras en el mármol como si éste fuese mantequilla. Pon la vara en el suelo y corre si quieres salvar tu vida, insignificante mortal. No, rehusó Riverwind, aferrando con fuerza al callado. El dragón abrió las fauces con inusitada rapidez y exhaló un vapor letal y corrosivo. El queso cerró los ojos, sus dedos se cerraron crispados en torno al bastón y aguardó el desastre encogido sobre sí mismo. El aliento abrasador lanzado por Kizant habría disuelto a toda una tropa de caballería, pero, con gran sorpresa del guerrero, la mortal nube ponzoñosa fluyó a su alrededor sin rozarlo. El joven tragó saliva con esfuerzo, las rodillas le temblaban. La vara, la diosa, le había salvado la vida una vez más. El resplandor del sagrado objeto se había incrementado y parecía arder en su cerebro. Riverwind avanzó con la vara de misa cal enarbolada como si fuera una espada de doble cimiento. ¿Qué pretendes? Siseo el dragón. Quédate donde estás. Creí entender que deseas la vara, respondió con firmeza. Voy a llevártela. Necio mortal, se mofó Kizant. ¿Piensas que me vencerás con eso? A despecho de su actitud desdeñosa, retrocedió un paso, a la par que tensaba las poderosas patas para saltar y extendía las alas. Su tamaño era colosal. Te haré pedazos. A ti y a todo aquel que signifique algo para ti. Amenazó con malignidad. Riverwind prosiguió su avance, con una fe en el bastón tan inconmovible como el fulgor azul que emitía la vara. Kizant pronunció una palabra en el lenguaje arcano de la magia y la luz del sol se desvaneció. Las tinieblas envolvieron al guerrero. El dragón había lanzado el conjuro de oscuridad. A pesar de la confusión que generaba la profunda negrura, el guerrero no desfalleció y, con la vara de Misakal firmemente aferrada, asestó un golpe. La punta del callado tocó una de las patas de Kizant. Se produjo un chispazo brillante y atronador que se propagó por las negras escamas de la bestia. Riverwind sintió la sacudida como un hormigueo en el cuerpo. Kizant estalló en carcajadas. ¿De verdad creíste que ese palo estúpido me dañaría? No perderé más tiempo contigo, basura mortal. Pero no me olvidaré de ti. Riverwind contuvo el aliento. Envuelto en la oscuridad, escuchó los crujidos del pretil del pozo al asirlo las garras del dragón y acto seguido lo oyó descender por el hueco. Los sonidos se amortiguaron de manera paulatina y por último se perdieron en las profundidades. Las tinieblas desaparecieron y el guerrero se tambaleó bajo la súbita aparición de la claridad del día. Tuvo que buscar apoyo en la vara para sostenerse. El terror largamente contenido se manifestó con unos estremecimientos que lo sacudieron de pies a cabeza. Todavía lo maravillaba el hecho de que el bastón lo hubiese salvado. Había alejado al dragón, que incluso se había olvidado de Dian. El halo irradiado por la vara de cristal azul se desvaneció y ésta asumió su apariencia de madera. Riverwind la apretó contra su pecho y corrió hacia el templete. Cuando Ki-Sand llegase a Saksaroth, Sands la pondría al corriente de lo acaecido y entonces su cólera se desataría hasta límites insospechados. Con los profundos acantilados a sus espaldas y los pantanos al frente, Riverwind se preguntó desalentado si habría un lugar en el mundo donde juarecerse de la furia del dragón. 25. La muerte de negras alas Dian seguía tendida en el suelo del santuario, mirando a lo alto con los ojos desencajados. Riverwind le habló con suavidad. Ya pasó todo. Por el momento, el dragón se ha marchado. No ha llenado en el túnel, mi señor. El guerrero se sobresaltó. ¿Cómo? ¿Qué dices? El túnel está vacío, Mors. ¿Qué quieres que haga ahora? Inquirió la elfa, volviendo la mirada a Riverwind. Su semblante no denotaba terror, solo una tranquilidad antinatural, un brillo extraño le iluminaba los ojos. El desconcierto de Riverwind desapareció, Dian había perdido la razón. Acosada por un terror insuperable, su mente se había refugiado en un tiempo y un lugar seguros, cuando no era más que una simple exploradora de Mors. ¿Puedes caminar? Preguntó a la infeliz joven. Sí. ¿Quiere mi señor que lleve su lanza? No es preciso. Sígueme. El dragón puede regresar en cualquier momento. Abandonaron el templo y cruzaron la plaza. Los árboles terminaban a orillas del agua y Riverwind tuvo que cargar a Dian en la espalda. Ella protestó pero se sometió a su voluntad. El hombre de las llanuras vadeó el lago estancada, con una nube de mosquitos atosigándolo inclemente. La profundidad de la ciénaga aumentó hasta llegarle a la barbilla. Luego, el fondo ascendió y los condujo al terreno seco y pelado de una isleta. El panorama era desalentador. Las tierras malditas parecían extenderse en todas direcciones en un paisaje ilimitado de follaje verde oscuro, aguas negras estancadas y bancos arenosos que emergían en las quietas charcas. A sus espaldas, el templo de Misakal se había perdido de vista entre los árboles. Riverwind bajó a Dian al suelo. Los dos compañeros cruzaron veloces la isla y llegaron a otra zona acuosa. También en esta ocasión el guerrero transportó a cuestas a la perturbada elfa. A mitad de camino, se resbaló y ambos se hundieron en el agua. El joven tuvo que esforzarse para emerger, cargado con el peso muerto de Dian, pues la joven estaba tan ausente de la realidad que ni siquiera intentó sacar la cabeza del agua. Jadeante, escupiendo el repugnante líquido cenagoso, Riverwind logró al cabo salir a la superficie, llegó a trompicones al terreno seco de otra isleta pelada de apenas 12 metros de ancho, y se desplomó desfallecido. Hay mucha humedad en la cueva, dijo la elfa, cuyo cabello le caía en mechones chorreantes. En el futuro, será mejor que evitemos viajar por esta ruta. El ocaso estaba próximo, y su resplandor rojizo bañaba la ciénaga con tintes dorados. Hacia el este, la elevada bóveda del templo de Misakal asomaba por encima de las copas de los árboles. No podemos continuar de este modo, comentó Riverwind casi en un susurro. De seguir zambulléndonos en los cenagales, llegará el momento en que nos hundiremos en uno tan profundo que jamás saldremos de él con vida. Ojalá tuviese un trozo de pan. Y una manzana dulce y jugosa, suspiró la elfa. Sí, ojalá tuviésemos algo de comer. El hombre de las llanuras se frotó el rostro con las manos. Hemos de proseguir. Aun cuando el pantano parece inacabable, creo que llegaremos a las estribaciones de la cordillera por la mañana. Los depósitos de cobre en esta cueva son muy ricos. El hombre de las llanuras tomó la mano de Dian y le dio un cariñoso apretón. Ella alzó la mirada y le sonrió con dulzura. Eres muy amable, Maese Moos. De improviso, la vara, que yacía sobre el regazo de Riverwind, comenzó a relucir. El joven se incorporó de un salto, enarbolando el callado como si fuese una antorcha ardiente. Arriba, Dian. Algo ocurre. Instó, con la mirada prendida en la vara. A pesar de los casi dos kilómetros de distancia, el guerrero percibió el roce de la ola de terror que proyectaba Kisant. La bestia se aproximaba. Levantó a la elfa con un brusco tirón y descendió por la pendiente de la ribera hasta el agua. Una silueta oscura se perfiló en el crepúsculo sobre la ciudad en ruinas. Incluso Dian, sumida en un estado de estupefacción, sintió el efecto del terror al dragón, dio un respingo aprensivo y se soltó de la mano del guerrero, no para huir de él, sino para correr delante. Se zambulleron en las sucias aguas. Las plantas sumergidas, recubiertas con verdín, se les enredaron en las piernas y timieron de oscuro la blanca piel de la elfa. Riverwind no precisaba volver la vista para constatar que el dragón se acercaba, la vara relucía deslumbrante, como un faro en la penumbra del anochecer. Mientras badeaban con afanoso esfuerzo la charca somera, lo sacudió una ráfaga de viento creada por el batir de las alas de Kizant. La vara de cristal azul se apagó con igual prontitud con que se había encendido. El dragón voló en círculos, preparándose para el ataque. —¡No! —gritó Riverwind, sacudiendo la madera inerte del callado. —¡No nos abandones! —¡Qué he hecho mal! Kizant extendió el largo cuello sin oso y entreabrió las fauces para aspirar aire. —¡Gusano entrometido! —¡Bramó! Un chorro de vapor corrosivo salió disparado de la garanta de la bestia y flotó sobre la ciénaga como una niebla mortífera. Riverwind vio que la nube amarillenta descendía, pero la vara de misa cal no era más que un pedazo de madera inerme, carente de utilidad. —¡Agáchate! Ordenó a la llorosa Diane. —¡Ayúdame, Morse! Suplicó aterrada. Riverwind la agarró por los brazos y la arrastró consigo al fondo de las aguas fangosas. La oscuridad imperaba en aquel caldo estancado, repugnantemente tibio. El joven mantuvo a Diane apretada contra su pecho y se quedó sumergido hasta que no pudo aguantar más sin respirar. Entonces, sacó la cabeza con precaución. El ácido vapor venenoso se alejaba a la deriva en el aire, pero los árboles, garras de hierro, del contorno mostraban signos de agostamiento. Sus fuertes hojas brillantes se retorcían, se oscurecían y caían como pájaros muertos sobre la charca. Kizant batía las inmensas alas con energía a fin de remontar altura. Arrastrando a Diane por la muñeca, Riverwind se zambulló en las aguas someras y se dirigió a un bancal de juncos y cañizales. El dragón trazaba un viraje a la izquierda, preparando un nuevo ataque. Con movimientos rápidos, el guerrero tronchó dos cañas y les arrancó la flor. Empujó a la elfa entre las putrefactas raíces del bancal. Mete este extremo de la caña en la boca, le explicó con premura. Respira por el orificio. Y no te muevas hasta que yo te lo diga, comprendido. Riverwind se cercioró de que la joven seguía sus instrucciones y la ayudó a sumergirse en el repugnante sieno negruzco. Luego siguió los mismos pasos y se tendió al lado de la elfa. El barro cálido le cosquilleó en los oídos, las raíces de los juncos se le clavaban en los costados y en la espalda. Aún así, no movió ni un músculo y aguardó expectante, atento a cualquier sonido. Escuchó el inconfundible zumbido originado al pasar el dragón en un vuelo rasante y su grito colérico. ¿Dónde os metéis, gusanos? No tenéis escape. Kizant sobrevoló el cenagal de parte a parte, barbotando maldiciones y escupiendo ácido en todo aquello que veía moverse. Transcurrió una hora. 2. Las criaturas del pantano reanudaron sus actividades rutinarias mientras Riverwind y Dian continuaban sumergidos. El guerrero sintió por el pecho el repulsivo deslizarse de unas cosas viscosas, así como el roce de incontables patas que recorrían de arriba a abajo su cuerpo inmovilizado. Tuvo que realizar un esfuerzo denodado por contener el grito que pugnaba por escapar de su garganta, por domeñar el impulso de sacudirse la piel del asqueroso cieno bullente, sabía que Kizant aguardaba vigilante, planeando en círculos, ansiosa por cogerlos y desgarrarlos en pedazos. Al cabo del rato, el dragón había cesado de emitir sus alaridos de frustración y ahora acechaba en silencio, con la esperanza de que su presa cometiera el error de salir de su escondrijo. Pero, ni por un momento, flaqueó la determinación del guerrero, quien aguardó a que transcurriese, según sus cálculos, la mitad de la noche, antes de emerger a la superficie. Cuando al fin lo hizo, el agua repugnante le resbaló por el rostro, abrió los ojos para encontrarse a escasos centímetros de distancia a una reluciente cabeza verde. Frunció los labios y sopló con fuerza, la rana se escabulló de un salto. Las dos lunas de KR YNN habían salido y sus rayos combinados otorgaban un tinte rosáceo a la ciénaga. El cielo estaba despejado, no se veía rastro de nubes, ni del dragón. Riverwind se sentó. Los grumos del cieno grisáceo se deslizaron por su torso. El joven alargó la mano y tocó a Diane en el brazo, no hubo reacción por parte de la elfa y el guerrero la sacudió. Por fin, la muchacha se sentó, un sinfín de gusarapos le corrían por el cuerpo y los hombros. —Hola, padre. —Tengo hambre, dijo. —Lo sé. —También yo estoy hambriento. Redowen movió la cabeza con lentitud, escuchando y escrutando en derredor. —Creo que el dragón se ha marchado, agregó, incorporándose. Diane lanzó una exclamación ahogada. —¿Qué ocurre? —pregunto el guerrero. —¿Tienes verrugas? —¿Berrugas? —¿Qué demonios? Riverwind se pasó la mano por la parte trasera del muslo y percibió unos bultos en la piel. Se torció a fin de descubrir de qué se trataba. —Sanguijuelas. —Maldita sí. Tenía casi una docena de aquellos asquerosos gusanos adheridos a los muslos. Diane se levantó. Ella no había corrido la misma suerte, al parecer, la sangre estita no les resultaba apetitosa. —¡Ojalá tuviese un tarro de sal! —resongó el hombre de las llanuras. —¡Oh, un hierro candente! —¿Quieres que prepare una hoguera, padre? —preguntó la chica. —No. —bramó el guerrero. —¡El dragón podría verla! Sin poder evitar un estremecimiento de repugnancia, Riverwind se valió de la espada para librarse de las asquerosas criaturas. Al terminar, la sangre le corría en reguerillos por las piernas, como si hubiese tomado parte en una batalla. —Tenemos que salir de este maldito pantano. Estaremos mejor en las montañas, aun cuando el dragón no abandone la persecución. La respuesta de Dian fue absurda, carente de sentido. Con las estrellas de guía, Riverwind eligió un sendero que se dirigía hacia el oeste y que los condujo al tenebroso corazón de las tierras malditas, el lago de las fiebres. Prosiguieron toda la noche la trabajosa caminata a través de aguas estancadas que le llegaban a Riverwind a los muslos. El joven recordó las anguijuelas y no pudo evitar un estremecimiento de asco. Dian, por su parte, no dejó de canturrear a media voz una tonada repetitiva. —¿Por qué no te callas? Dijo el guerrero, a quien le castañeteaban los dientes. Ella hizo caso omiso de sus palabras y el joven descargó su súbita cólera. —¡Silencio, maldita sea! Dian alzó la vista y lo contempló con una expresión vacía. Ni siquiera notaba la nube de mosquitos posada en su rostro. Riverwind se llevó la mano a la frente, la reseca piel ardía. —Tengo las fiebres. —No es de extrañar. Tendido en el cieno toda la noche y luego esos malditos bichos chupadores de sangre, de repente, la piedad que le inspiraba el estado de Dian apagó el arranque de cólera con la misma rapidez con que lo había asaltado. —Siento haberte gritado. —Tú no, tienes la culpa. Se disculpó al tiempo que un escalofrío lo recorría de pies de cabeza. —Eres muy bondadoso. La muchacha se apartó un mechón empapado de cieno y lo echó tras la puntiaguda oreja. —Morse, ¿estás seguro de que este es el túnel correcto? Riverwind miró hacia el oeste, más allá del llano terreno pantanoso. No hay ningún otro túnel. El guerrero echó el brazo por encima de los hombros de la joven. —Vamos. No desperdiciemos las horas que restan de oscuridad. Sans y el resto de los soldados draconianos supervivientes se hallaban de pie en la franja arenosa cercana al templo de Misakal. La inmensa figura de Kisan se erguía como una torre junto a sus tropas. —Se han internado en el lago de las fiebres, informó el capitán, cuyos ojos reptilianos traspasaban el oscuro manto de la noche y percibían el rastro dejado por los cuerpos calientes de Riverwind y Dian. Desde su posición, Sans divisaba el camino tortuoso seguido por los evadidos y el halo cálido que se apagaba en la distancia. —Ningún sangre caliente ha cruzado el lago sin perder la vida en el empeño, apuntó la hembra de dragón con arrogancia. —¿Cuáles son vuestras ordenes, gran señora? —preguntó Sans. La inmensa garra delantera de Kisan reposaba con suavidad en la cabeza desnuda del draconiano. Acarició al capitán con el mimo con que una damisela habría acariciado a un gato. —Tenemos mucho trabajo pendiente. —Dentro de unos cuantos días, ide a recobrar esa vara. —No he de consentir que un talismán con semejantes poderes caiga en manos humanas. —Se hará como decís, gran señora. —Excelente. —En tal caso, me ocuparé de engrosar el número de tu guarnición. —Dispón lo preciso para recibir la llegada de refuerzos. —¿El fracaso del proyecto de Kragón no os contraría? —No demasiado, mi pequeño Sans. —Al igual que el resto de los humanos, Kragón imaginó que era capaz de manipular y controlar las fuerzas elementales con sus débiles manos. —Tan solo la raza de los dragones cuenta con las aptitudes requeridas para tales menesteres. —Kesant extendió las alas para levantar el vuelo. —Nuestros ejércitos conquistarán KRYNN sin recurrir a la ayuda de los humanos. —Su sangre nutrirá el acero de nuestras espadas. —Proclamó el Capitán Draconiano. —Eso espero. La hembra de Dragón Negro se impulsó en el aire, trazó un círculo perezoso, y descendió en Saktzarot. Sans y sus oficiales permanecieron un momento más en el linde del pantano. El Capitán escudriñó la oscuridad y contempló los débiles rastros rojizos de los evadidos que perdían intensidad y desaparecían en la enfermiza miasma que flotaba sobre el lago de las fiebres. Los primeros rayos de sol asomaron por el horizonte e iluminaron las espaldas de los dos amigos. Una bruma gris se alzaba de las someras aguas del lago. Con la llegada del amanecer, enmudecieron los cantos nocturnos de ranas y sapos y el pantano se sumió en un silencio escalofriante. A Riverwind le dolía todo el cuerpo, presa de la infección febril propagada a través del riego sanguíneo. Sufría continuas oleadas de escalofríos y temblores, a menudo tan violentos que se veía obligado a interrumpir la marcha. Le ardían los ojos y sentía la garganta en carne viva. En tal estado, carecía de fuerzas y la concentración precisas para pescar, ni siquiera tenía ánimo para buscar hierbas comestibles. La enfermedad también había hecho presa de Diane. A la muchacha le castañeteaban los dientes cada vez que los escalofríos sacudían su frágil cuerpo, las mejillas le ardían por la fiebre y su respiración se redujo a cortos resuellos. Su mente seguía perdida en el espejismo de las familiares cavernas de Est, aún así, prosiguió el penoso avance. No había sitio alguno donde descansar, salvo la pestilente agua empantanada. Riverwind no creía que el dragón hubiese renunciado a darles caza. No los dejaría marchar, aunque solo fuera para evitar que propagaran la noticia de su presencia en Saksarot. Aquello, precisamente, era lo que impulsaba al guerrero a no darse por vencido y seguir adelante. Aquello, y la vara de Misakal, que no había soltado ni un momento de sus febriles dedos. Regreso victorioso, Musitaba. He cumplido la misión imposible encomendada por Aropthorn. Sus labios esbozaron un remedio de sonrisa sobre los dientes rechinantes. Todo que su será testigo cuando entregue la vara de Misakal a mi amada. La enarbolará con orgullo. Ella sabrá cómo utilizarla. Se alzará un clamor de Vítores y Aropthorn no tendrá más remedio que aceptar nuestra unión. Nuestra unión, Goldman. Nuestra unión. El guerrero avanzaba por el pantano con tenaz decisión, mientras los imaginados gritos de júbilo de su pueblo resonaban en sus oídos. El sol había evaporado la niebla y, en la distancia, Riverwind distinguió algo que le levantó el ánimo. Recortado sobre el llano horizonte del pantano, se encumbraba el perfil azulado de las montañas. Para él ya no eran desoladas, sino un espectáculo glorioso. ¿Las ves? Señaló con excitación. Las montañas. Bellas, bellas montañas. Arroyos frescos y transparentes, caza, pesca. Un pedazo de pan, una pera, un melocotón, farfulló Dian. Debajo de la cascada dorada. Qué extraño. No me siento bien. Es por la fiebre. La elfa se llevó la mano a los senos. ¿Por qué soy así? Bajó la vista a las piernas embarradas. Esas no son mis piernas. ¿Qué me ha ocurrido? Preguntó con un tono estridente. Riverwind le tendió su mano temblorosa. Has crecido, ¿recuerdas? Crago te dio una poción. La faz de la joven se contrajó con una mueca de miedo. Me, me estás engañando. Tú no eres Mars. Y yo no estoy en mi cuerpo. ¿Qué me has hecho? Basta. Escúchame. Eres Dian, y yo Riverwind. Hemos huido de Zack Zarotti del mundo subterráneo. Mentiras, magia negra. Trabajas para Liel. Eres una ilusión creada por la reina. Dian giró sobre sus talones y corrió con intención de escapar de Riverwind. Él dio un salto y la cogió, rodeándola con los brazos. La elfa se debatió en medio de gritos de desvarío en los que acusaba a Liel de estar destruyendo su mente. Escúchame. Escúchame. Insistía el guerrero una y otra vez. Por toda respuesta, Dian le mordió la mano. Ello acabó con la paciencia del hombre, debilitada ya por su estado febril, le propinó un puñetazo en la mandíbula y cogió el cuerpo inconsciente en sus brazos. La elfa no pesaba mucho, pero el guerrero acusó la fatiga al tener que llevar también la vara. Con todo, se obligó a arrastrarse a sí mismo y sus cargas hacia la prometedora Médica de las montañas distantes. La ciénaga se hizo más somera. Pequeños parches de terreno seco emergían aquí y allí sobre la superficie del agua. Más que un motivo de alegría, estos montículos supusieron otra dificultad, puesto que Riverwind no tenía otra opción que remontarlos o prolongar la ya interminable marcha evitándolos con un rodeo. Llegó un momento en que, visible ya el final del lago de las fiebres, las piernas le flaquearon y se desplomó en una isleta tapizada de Verdín, Dian quedó desmayada a su lado y la vara de Misakal tendida entre los dos. Riverwind no llegó a perder el conocimiento, pero se quedó tumbado boca abajo, inhalando con jadeos anhelantes, consumido por la fiebre. Venerable diosa, te he fallado, pensó. No tengo fuerzas para ir más lejos. ¿Estás seguro? Preguntó la dulce voz de Misakal. Riverwind intentó incorporarse, pero fue en vano. Cuentas con una fuente de energía a la que todavía no has recurrido. El guerrero sentía la piel ardiente por la fiebre y el trabajoso latir del corazón en el pecho. Dudo que en mi cuerpo reste la más mínima fuerza. Os lo ruego, compasiva Misakal, sanadme. Reveladme el modo de utilizar la vara. ¿Sanarte? ¿Y qué me dices de la que yace a tu lado? También ella está enferma. ¿No puedes curarnos a ambos? No es esa mi voluntad. El guerrero tenía tan seca la boca que no pudo articular sonido alguno, pero la diosa escuchó su mudo, ¿por qué? La virtud se obtiene con rigor, no como un regalo. No se aprende nada cuando se realiza una tarea sin esfuerzo, o se resuelve un problema sin dificultad. Los dioses requieren que los mortales padezcan, luchen y mueran por obtenerla, para de ese modo conferir y preservar el valor de estos ideales. Sólo el mal promete el camino corto y fácil. Riverwind no estaba seguro de comprenderlo. Si lo que decía la diosa era cierto, ¿por qué se molestaba en hablarle ahora? Porque tienes encomendada una tarea más importante que tu propia vida, y ello es restablecer la fe en los dioses por medio de mi vara. Esta es una labor gloriosa. Soy yo pues a quien curarás. Susurró, a través de los labios hinchados. A ti o la muchacha. Decídelo tú, y coloca la vara sobre el cuerpo de quien hayas elegido. Riverwind se incorporó apoyándose en las manos y alzó la vista al cielo. A uno de nosotros lo condenas a morir y al otro a una eterna locura. ¿Dónde está la justicia en eso? Inquirió. La voz de Misakal se había apagado. En el suelo, al lado del guerrero, yacía la vara. Mientras la miraba con fijeza, ésta comenzó a emitir un resplandor, al principio de un color azul pálido que aumentó de manera paulatina en fulgor y tonalidad hasta adoptar su apariencia de zafiro cristalino. Riverwind hizo un ademán para cogerla, pero retiró la mano con rapidez. ¿Quién era más importante? Él tenía una misión divina que cumplir, llevar la vara a Goldman. Pero también Diane tenía una tarea que cumplir, su pueblo guardaba las nuevas del mundo exterior y ella podía ser quien se las llevara. Morse estaría enfadado, pero si la muchacha se ofrecía a guiar a los estitas al mundo del cielo azul, no cabía duda de que el general la perdonaría. Si Diane moría, tal vez pasaran años antes de que los elfos de las cavernas obtuviesen la ayuda que precisaban. La mala alimentación y el aire enrarecido incrementarían los padecimientos de los cavadores y nadie los sabría. Nadie, salvo los dioses. Riverwind se enfureció contra Misakal. Lo había puesto en este aprieto de manera deliberada. Le había planteado la disyuntiva y luego le dejaba la decisión a su arbitrio, vida o muerte, voluntad divina o compasión humana. ¿Cómo decidir entre lo uno o lo otro? Diane murmuró algo en un susurro, casi recobrada la conciencia. El guerrero olvidó por un momento la ira y contempló con detenimiento a la chiquilla. No, ya no era una chiquilla. La elfa yacía en el suelo, embadurnada de barro y cieno seco, el vestido de cobre estaba hecho jirones y perdido el tinte negro en su mayor parte. Era un ser humano de más de 200 años que había vivido más tiempo como una niña y una esclava que como una persona libre y adulta. Diane lo amaba, o al menos eso creía. ¿Qué derecho tenía él a descartar los sentimientos de la joven tachándolos de capricho infantil? ¿Qué haría ella, de estar en sus manos la decisión? Sabía muy bien cuál era la respuesta. Como también sabía sin ningún género de dudas que era incapaz de anteponer sus intereses a los de ella. River Winden marcó entre sus dedos el rostro tiznado y algo quemado por el sol. Tenía un nuevo moretón en la barbilla, debido al puñetazo que le había dado. Sintió que se le encogía el corazón al advertirlo. Limpió el barro seco adherido a los labios de la joven y los besó con suavidad. Luego, cogió el reluciente bastón de cristal y lo posó sobre su cuerpo. Apenas la rozó el callado, la elfa abrió los ojos de par en par y miró al guerrero. Redowen dijo con voz clara, rebosante de ternura. En medio de un estallido cegador, silencioso, la mujer elfa y el sagrado bastón desafío se desvanecieron en el aire.